¡Vamos! Há... Vídeo es el amor la misma y es mi. Y le, tu. Y esta pasando en la irán si no te parece que no te recomiendo. ¿Qué es si no te recomiendo? Nuestra mi. ¿Qué es lo que nos vemos? ¡Estamos antes de ver el día! ¡Vamos! 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 Haga en la de tu estirapada No tienes que haberme pasado de ahí Si te vas a vivir en el panamá Deja de disfrutar de tu enterita Tú lo hagas en el cuadradita Que el momento es tanto Ya no hace falta que te diga Yo quiero grito Que se sienta hasta el cutito Con sus rayitos Yo estoy por necesidad Yo te quiero conmigo Yo quiero que te enseñe Que te enseñe a ti Con la de tu estirapada Oto me existe en un lugar Te enseñaré a lo que delmente quiere Que mi dinero no te ofrece Tú lo haces Con el mundo no te ofrece Como tú me existe en un lugar Te enseñaré a lo que delmente quiere Que mi dinero no te ofrece ¡Gracias! ¡Gracias!